Diciembre es un mes muy especial en el año, pero también es muy especial para los fanáticos de Shingeki no Kyojin, tanto para los que leen el manga, tanto para los que únicamente miran la serie animada, y en general para todos aquellos que estén al pendiente de esta obra. Comencemos con lo que oficialmente tendremos en este mes del 2018, son muchos anuncios importantes. 1. Lost Gears OVA El sábado, 9 de diciembre de este mismo año, se estrenará la ova de Lost Gears barra Chicas Perdidas. Esta será la primera de tres ovas que adaptarán el spin-off del mismo nombre Lost Gears dibujado por Ryosuke Fuji y en el guión de Hiroshi Seiko. Aunque son únicamente dos volúmenes de este manga, se dividirá de la siguiente manera, La historia de Annie, que abarca el primer tomo, contará con dos episodios, es decir, dos ovas, y la de mi casa con una ova o un episodio. Se irán publicando al mismo tiempo que los volúmenes de manga 24, 25 y 26, por lo cual aún no tenemos una fecha asegurada de cuándo podamos apreciar esta ova online. No habrá que esperar mucho seguramente, sin embargo, hay que estar al pendiente de cuándo vaya a publicarse. Como siempre, estaremos en el canal informándote acerca de esto. Número 2. Doble capítulo del manga. Lo más probable es que tengamos el capítulo del manga 100 y 101 el mismo mes, sin embargo, no en la misma fecha. Primero, se publicará el capítulo del manga número 100 en los días habituales, del 4 al 6 de diciembre, y a finales de mes, aproximadamente, del 27 al 30 de diciembre, muy posiblemente, el capítulo 101 del manga. Esto se debe a que la editorial Kodansha se va de vacaciones y liberan el capítulo antes de tiempo. Esto solo suele ocurrir en los meses de abril y diciembre. Si recuerdas, en abril, también se publicó doble capítulo. Ahora bien, una anécdota graciosa que me ocurrió el año pasado, en 2016, fue que el capítulo del manga 86 se publicó el 28 de diciembre, y se tiene la costumbre, o algo similar, de que es el día de los inocentes y se juegan bromas. Por lo cual, al publicar los spoilers, la primera impresión de muchos fue pensar que les estaba jugando alguna broma o una prank, pero en realidad se había publicado el capítulo. También, durante el capítulo 100 del manga, se publicará una nueva encuesta de popularidad de los personajes. Muy probablemente, el Capitán Levi siga en primer lugar, y veremos en qué lugar quedarán los nuevos personajes, Pic, Falco, Porco Galear, que se ha hecho muy popular también, veremos en qué lugares quedarán con esta nueva encuesta, ya que se han agregado muchísimos personajes en el arco de Mare. 3. El posible tráiler de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Tanto el tráiler de la primera y segunda temporada se estrenaron en diciembre. El tráiler de la primera temporada fue publicado el 8 de diciembre del 2012, mientras que el tráiler de la segunda fue publicado el día 24 de diciembre del año 2016, casi como un regalo de navidad. Por lo cual, podemos esperar que el tráiler sea publicado durante algún día o alguna semana de diciembre, aunque hay varios factores por los cuales el tráiler de la tercera temporada vaya a posponerse. En primer lugar, la fecha de estreno. Ya sabemos que la tercera temporada se estrenará hasta julio del 2018, a diferencia de las dos anteriores que coincidieron con su estreno en abril. Este aplazamiento podría influir por las siguientes razones. El actor de voz de Reiner entró en hiatus o descanso, y apenas volvió a trabajar en octubre. Si bien la grabación de las voces de la serie no es un proceso especialmente largo, esto pudo influir. Sumado a ello, tenemos que muy posiblemente, tengamos una temporada larga de 25 episodios de anime aproximadamente. Y por tal razón, desean tener un poquito más de tiempo para poder afinar detalles de animación, soundtrack, entre otras cosas, y por eso se va a estrenar en julio. De esa manera, la tercera temporada, de ser de 25 episodios, entraría en emisión el sábado 7 de julio del 2018, y terminaría en emisiones el sábado 22 de diciembre del 2018. Claro, sin contar los posibles episodios compilatorios al final del arco de la insurrección. Esto nos dejaría que la próxima temporada de Shingeki no Kyojin, es decir, la temporada 4 que siga la historia, se estaría estrenando hasta 2020, o hasta la finalización del arco argumental actual del manga, o cuando la serie finalice en su etapa de manga. Es una propuesta interesante, y algo a tener en cuenta, porque de ser de 25 episodios, no tendríamos más anime hasta dentro de unos buenos años. Si son 12 episodios de la tercera temporada, es decir, un arco, el arco de la insurrección, estaría finalizando en emisiones el día sábado 22 de septiembre del 2018, y muy posiblemente tengamos una cuarta temporada cerquita al 2019, abarcando el arco del retorno a Shigansina. Ahora bien, otro evento que puede influir que el tráiler de la tercera temporada no se estrena en diciembre, es la proyección de la película compilatoria número 3, The Scream of Awakening o Grito al despertar, que se llevará a cabo en Japón en cines el día 13 de enero del 2018. Cuando proyectaron la película compilatoria número 2, Wings of Freedom en 2015, colocaron un pequeño corto al final de la película durante los créditos. Este corto correspondía al episodio 26 del anime, el titán bestia, el primero de la segunda temporada. Asimismo, adaptaron e incorporaron escenas del manga de la segunda temporada, como escenas del capítulo 43, golpea, arroja y esquiva. Vuela, pega y esquiva. Ok, no. Por lo cual, no hay que descartar una sorpresa tanto en enero o en diciembre. De todas maneras, estén al pendiente. Nadie sabe cuándo va a salir el tráiler, solo los japoneses. Ahora bien, Número 4 Volúmenes 24 y 13 Como ya te mencioné, en el apartado de Lost Girls, se publicará en Japón el volumen 24 del manga, que contiene los capítulos 95, 96, 97 y 98. Asimismo, también se publicará el volumen 13 del spin-off de Before the Fall, o Antes de la Caída, la historia de Kiklio, que para muchos fans, ya va siendo hora de que tenga su adaptación animada, aunque sean dos temporadas cortas. Sería bueno que este manga sea animado para que muchos fans conozcan más acerca de los orígenes de la Legión de Reconocimiento y el armamento utilizado para matar titanes. Si te interesa, puedes buscar la página de Before the Fall en español en Facebook que lo traduce Wally y Lauti. También puedes seguir a Attack on Fans que publican las versiones en inglés y cuando se va publicando un nuevo capítulo. En fin, hasta aquí llegamos. Estos son todos los anuncios relacionados al mes de diciembre del 2018. ¿Cuál de todas esperas con más ganas en este mes? Nos vemos muy pronto. Yo fui Kakashi. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!